La caída de Leticia abre las puertas al regreso de Juan Carlos I a Madrid. Las cosas pintan muy mal para la reina Leticia pero pintan de maravilla para Juan Carlos I, ya que aunque sigue fuera del país, está viendo en primera fila como la reina que le mandó a Abu Dhabi está poco a poco perdiendo su poder tanto como reina como persona. Ahora mismo Zarzuela no quiere saber nada de la reina consorte y la quiere hacer invisible lo más pronto posible. Casa Real tiene el plan de darle más importancia a la princesa Leonor para que de esa forma pueda sustituir a su madre lo más pronto posible, ya que la reina Leticia no puede cumplir su papel al 100% ahora mismo, y quién sabe si pueda hacerlo en el futuro. Esto Juan Carlos I lo está gozando, ya que ha vivido lo suficiente como para ver caer a una de sus mayores enemigas, sobre todo aquella que no quiso ni en pintura en el Palacio de la Zarzuela. Además, que Leticia Ortiz esté perdiendo poder le da la posibilidad al emérito de volver a España cada vez que quiera, aunque eso sí, aún no puede quedarse en Zarzuela. El rey emérito está más que bien en Abu Dhabi, y eso es un hecho, ya que le beneficia muy bien a él y a su fortuna, pero Juan Carlos I quiere volver a España, aunque sea de forma ocasional para poder estar con sus amigos y familiares. Ya desde el año pasado notábamos este deseo del rey emérito de volver a su país, y parece ser que sus visitas serán más frecuentes ahora que Leticia no tiene ni voz ni voto en Zarzuela. Felipe VI no tiene problemas en que su padre vuelva al país, aunque Casa Real tiene algo de problemas con Juan Carlos I ya que su presencia en Madrid puede afectar un poco el duro proceso por el que están pasando, el que provocó las infidelidades de Leticia, y es por eso que se niegan a las visitas de Juan Carlos I en estas fechas, aunque lo mínimo que podría no hacer el rey emérito es no entrar en Zarzuela para hospedarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.